Tú eres mi Padre En ti puedo descansar Aunque tu voluntad mi Señor No me pueda agradar Aunque el dolor me invade Y siento que no puedo más En tu presencia puedo descansar Solo en ti encuentro mi paz Padre eterno Yo soy tu hijo En ti puedo descansar Tú eres Dios de sanidad Abba Padre Yo te adoro Aunque no vea solución Seguirás siendo mi Dios Yo descanso en ti Descanso en ti Tú eres mi Padre En ti puedo descansar Aunque tu voluntad mi Señor No me pueda agradar Y aunque el dolor me invade Y siento que no puedo más En tu presencia puedo descansar Solo en ti encuentro mi paz Padre eterno Padre eterno Yo soy tu hijo Padre eterno En ti puedo descansar En ti puedo descansar Tú eres Dios de sanidad Padre eterno Padre eterno Padre eterno Padre eterno Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo En ti puedo descansar En ti puedo descansar Tú eres Dios de sanidad Abba Padre, yo te adoro Aunque no veas solución Seguirás siendo mi Dios Yo descanso en ti Descanso en ti Yo descanso en ti Si te ayuyeran no florecen Si en las vides no haya fruto Con todo yo me alegraré en ti En el Dios de mi salvación Padre eterno Yo soy tu Hijo Y en ti puedo descansar En ti puedo descansar Tú eres Dios de sanidad Abba Padre, yo te adoro Aunque no veas solución Seguirás siendo mi Dios Padre eterno Padre eterno Yo soy tu Hijo En ti puedo descansar En ti puedo descansar Tú eres Dios de sanidad Abba Padre, yo te adoro Aunque no veas solución Aunque no veas solución Seguirás siendo mi Dios Seguirás siendo mi Dios Yo descanso en ti Yo descanso en ti Descanso en ti Mi Dios Solo en ti Señor Padre eterno Padre eterno Oh, 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 oh